Siempre siento algo especial Me hace sudar Tienes que sentir por mí Lo que yo siento por ti No nos iría nada más Pruébalo y ya verás Olvida tu alrededor y busca algo de amor Me estoy yo Tú no sabes por qué es Qué me necesitas ver Porque ahora eres así Yo te lo voy a decir Si solo ver me te da calor Y tú pensas ver tu amor Eso es amor Eso es amor Oh, 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 oh Yo te lo voy a decir